Vamos a contarles que según el Instituto Geofísico del Perú se ha registrado a las 2 y 3 minutos un fuerte temblor en la región Ica de 5 grados de magnitud según lo que publican en sus redes sociales. Vamos a tener más información esta noche en nuestra edición central si es que ha ocurrido algún daño o alguna pérdida de vida. Mientras nos vamos a una breve pausa.